Las imágenes de alta resolución de la cámara irise a bordo del orbitador de reconocimiento de Marte nos han mostrado a lo largo de los últimos años una asombrosa variedad de paisajes exóticos a medida que la capa estacional del sur marciano se sublima incluyendo manchas caprichosas, arañas, ventiladores y abanicos con una gran variedad de formas y colores como se sabe los casquetes polares estacionales de Marte están compuestos principalmente de escarcha de dióxido de carbono Música 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 Cuando llega la primavera esta helada superficial se sublima es decir, cambia de sólido directamente a gas aumentando la presión de la delgada atmósfera de Marte Música 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 En otoño, por el contrario, el dióxido de carbono se condensa Lo que hace que los casquetes polares alcancen aproximadamente los 55 grados de latitud a finales del invierno Música 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 Gracias por ver el video. En el estudio de los procesos estacionales se observan las capas a medida que aumentan y disminuyen, para investigar tanto los efectos a gran escala en todo el planeta, como los detalles locales de los procesos de sublimación y condensación. En el estudio de los procesos estacionales se observan las capas a medida que aumentan y disminuyen, en los procesos actuales a nivel local, podemos aprender más sobre cómo interpretar el registro geológico de los cambios climáticos en Marte. Gracias por ver el video. Una región que se plantea investigar cerca del polo sur ha sido llamado terreno críptico, porque parece permanecer bastante frío incluso después de la desaparición de las heladas brillantes. Gracias por ver el video. Las imágenes se han tomado a una altura media de 260 kilómetros sobre la superficie de Marte, y su ancho representa un kilómetro en todos los casos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mayoría se presentan en falso color, ya que la cámara irise ve a Marte en una parte del espectro diferente al del ojo humano. Pero es una técnica que permite identificar con precisión los componentes básicos del terreno observado en cada caso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si te ha gustado, déjanos tu like y recibe un fuerte abrazo hasta muy pronto. Gracias por ver el video.